Este tema se lo quiero dedicar para papá Johnny y toda su familia ¡Ahí vamos! Zuni solita muchacha de mi vida, quiero dejarte en este canto Los versos que quisiste tanto y que aún no he podido olvidar Aunque el instante pasado dudaste de este amor mío Hoy te entrego mi cariño, Zuni reina de mi ser Ilusiones que inspiraron mi arrogancia Sueño vano que me roban libertad Noches largas son testigo de mis ansias Fresca aguita del más puro manantial Si pudiera mencionarte indiferente Y en mis horas angustiosas descansar Libremente viviría en mis corrientes Sin tu hechizo que me ordene amarte más Tengo miedo de besarte, tragante es un mi querida Me da miedo de nombrarte en mi pobre chamamé Eres única en mi vida, olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Para vos Zuni solita mi ofrenda de corazón Hoy te canto con amor Recordando aquellos días Que reinaba la alegría En el mundo de los dos Si pudiera mencionarte indiferente Y en mis horas angustiosas descansar Libremente viviría en mis corrientes Sin tu hechizo que me ordene amarte más Tengo miedo de besarte, tragante es un mi querida Me da miedo de nombrarte en mi pobre chamamé Eres única en mi vida, olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Música 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 De Curuzú a Mercedes, corazón chamamesero Hacia el vago pañobrero por Solaria de pasar Allí podrás admirar lajas de piedra rosada Donde reina enamorada la famosa Pitacucú Hace tiempo allá en el yu, entre hacienda cara blanca Ya supe lucir mi estampa, trompeándose a Curuzú Fue mi vida por la juca del paro y me alejó Pero nunca te olvido yo, a Solari Yokaiju Música 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 Música